Estoy justo en Plaza Lavapiés, es viernes 10 de mayo y este fin de semana te quiero enseñar un poco de mi día a día en un fin de semana, pero también quiero ir a las fiestas de San Isidro. Hace un par de años que no voy ni a la pradera ni a ninguno de los conciertos, así que voy a tratar de resumir todo el fin de semana para que este video salga el domingo y aunque no lo puedas experimentar este año, tal vez para el siguiente y también para que me acompañes en este fin de semana. Ya sabes que siempre me gusta darte nuevas tienditas, nuevos restaurantes y bares a los cuales ir, así que pues vamos a comenzar. Aquí en Lavapiés quería ir a un supermercado de Bangladesh para ver los distintos productos que tiene, así que vamos a ello. Esta es Plaza de Lavapiés y como ya te mencionaba, hace un momento aquí hay muchos supermercados, bazares de alimentación de Asia, de India, Pakistán, inclusive Marroquíes y en ellos encuentras todo tipo de productos. Recientemente abrieron esta tienda y me interesaba ver cuál era su oferta. Tienen frutas y verduras, también tienen productos congelados, hay inclusive una sección mexicana donde encuentras salsas, chiles y tortillas, así que puedes encontrar productos de todos lados del mundo. Aquí me gusta comprar cosas como tahini, arroz, hay distintos tipos de lentejas, de frijoles, alubias, así que para mí siempre vale la buena pasarse para ver qué hay. Compramos estos plátanos sabor limón, el dorado. De ingredientes están bastante bien porque solo son plátano, aceite, sal, aroma de limón. Pues la verdad están muy muy buenos. Les hacemos un haul ahorita o mejor nos vamos a sentar a tomar algo en este día tan caluroso. La primera parada después de ir al supermercado, como ya son las 2 de la tarde, queríamos un aperitivo, así que venimos a Bodegas lo máximo. Está en el corazón de Lavapié, súper cerquita de la plaza y la verdad es que el lugar me encanta. Se ve súper acogedor, pero con un súper estilo, tiene muchos pósters viejos, la música que están tocando está buenísima. Y es un local que estaba abierto desde los años 50, se llamaba Bodegas Máximo, hasta que fue en el año 2000 que 4 mujeres decidieron como que darle nueva vida a este bar y le llamaron Bodegas lo máximo. Son súper famosos por su vermouth para venirse a tomar aquí justo el aperitivo. Puedes pedirte raciones y medias raciones de chorizo, salami, otros embutidos. También tienen raciones y medias raciones de queso y como platos principales tienen empanada casera, chorizo, creo que tenían migas. No, puchero, lo que estaba viendo es que tienen puchero y bueno, nosotros ya nos pedimos yo una doble con casera. Súper amables, nos pusieron papitas. Vamos a ver si nos pedimos algo y si no, simplemente disfrutar del ambiente aquí está genial. Escogimos, como ya viste el lugar está bastante vacío, así que había de dónde escoger. Nosotros nos sentamos justo enfrente de la ventana porque nos gusta ver pasar a las personas, pero aquí en el ambiente de noche para venirte con unos amigos a cenar, a tomar algo, inclusive a celebrar un cumpleaños me parece increíble. Y otro dato interesante es que aquí también celebran conciertos, bueno, hay noches como de música en vivo, también a veces tienen exposiciones, intercambio de ropa, de libros, leí un montón de cosas sobre el lugar, así que te lo dejaré todo en la caja de descripción, pero nada, yo me voy a sentar a disfrutar. Estoy en el barrio de Retiro y si te lo perdiste, hice todo un video dedicado a este hermoso barrio porque tiene muchísimas cosas sorprendentes además del parque del Retiro. Y bueno, ahorita voy a uno de mis restaurantes favoritos ubicado en la zona de Ibiza y la verdad es que es un restaurante que me encanta, se llama La Castela. Recién inauguraron o recrearon una parte, otra segunda parte porque se llenaba muchísimo. Sin duda es un lugar en el cual tienes que hacer reservaciones porque, por ejemplo, yo quería sentarme en la parte de afuera, pero ya no había, tienen solo cuatro meses en la parte de afuera y bueno, para los días de primavera y verano es lo ideal, pero ahora nos sentaremos adentro, es uno de mis lugares favoritos, ya te lo quiero enseñar, así que vamos a ello. Este bar restaurante antiguamente tenía el nombre de Bedega de Mentrida, pero es en 1989 que la refundan y se convierte entonces en La Castela. Diría que sus especialidades son platillos típicos españoles, pero aquí los mariscos son la estrella. Tienen zamburiñas, almejas y algo que a mí me encanta es el mil hojas de ventresca. Como lo puedes ver aquí, mi amiga ya lo había desecho porque teníamos muchísima hambre, pero también me encantan las croquetas de mariscos, son pequeñas, súper crojientes y con muchísimo sabor a mash. El lugar me parece súper lindo para pasarse a comer algo, un tapeo, algo un tanto más informal y bueno, después de la comida decidimos irnos hacia la estación de metro de Goya y estos puestitos que ves aquí les llaman los hippies de Goya. Son estas tienditas donde venden todo tipo de ropa, un poco más helado bohemio o playero, también tienen joyería, un cambio de outfit después y ya es bastante tardecito, son las 7 de la noche. En la mañana la verdad es que la pasé súper bien con mis amigas, pero ahora nos vinimos a la pradera de San Isidro porque San Isidro es uno de los patrones de Madrid y se celebra el 15 de mayo, de hecho tenemos día libre ese día, pero pues se celebran las fiestas de San Isidro en la pradera, así que estamos aquí y ¿qué encuentras? Juegos Mecánicos, hay toda una sección de puestos como de bar, comida, etcétera, etcétera y también hay una sección donde simplemente te pones a, pues no sé, a comprar rosquillas, recuerditos de Madrid, no sé cómo llamarle que no sean recuerditos de Madrid, pero venden cosas originales de los chulapos y las chulapas y también hay bares, las rosquillas de limón son súper típicas de esta época, entonces la verdad es que salió un plan un tanto inesperado, así que vamos a ver qué nos encontramos y les voy a enseñar un poco de los alrededores. La cultura, el ocio y la fiesta vuelve a Madrid en las fiestas de San Isidro cada mayo, es una de las fiestas más populares de la capital en memoria al patrón San Isidro Labrador y aunque es muy cierto que por todo Madrid, especialmente en el centro, hay varios conciertos, desfiles de cabezones y otros eventos, especialmente por Gran Vía y por Plaza Mayor, inclusive también habría algunos en Matadero, no cabe duda que las praderas de San Isidro o la pradera de San Isidro, es donde hay mayor fiesta y mayor verbena, o esa es mi experiencia por lo menos. Honestamente nunca he ido a Madridrío o a Matadero cuando está esta celebración, pero me imagino que también se pone muy bien, ya que hay chotis, flamenco, música electrónica, gigantes y cabezudos, fuegos artificiales y como en la pradera de San Isidro, también tenemos puestos de comida, incluyendo todo tipo de bocatas y asados, aunque hablaremos de eso en unos momentos, también hay puestos donde te venden cerveza, mojitos, cubatas, etcétera, etcétera. Se respira un ambiente de felicidad, de fiesta, justamente estamos recibiendo la primavera, los días son más largos y las personas deciden aquí pasarse su fin de semana disfrutando no solamente de los juegos mecánicos, sino de todo tipo de entretenimiento. Como puedes ver es una feria bastante grande, así que mi recomendación sería primero darte una vuelta para conocer todos los distintos puestos que hay y ya después escoger si te quieres sentar en algún lugar o de donde quieres ordenar. Nosotros en cuanto vimos este puesto nos tuvimos que detener. Nos vamos a sentar un momentito aquí en una de las partes de la pradera. Nos hemos pedido un maíz o un choclo, como en México decimos pilote. Lo voy a probar. En México normalmente lo condimentamos con limón, queso, mayonesa. Creo que tenían mayonesa, pero si nos antojó así, natural. Como puedes ver aquí, esta zona está ideal para sentarte a apreciar el atardecer o a descansar, a hacer un picnic. Hay varias zonas verdes, varias zonas con césped, con pasto, donde puedes sentarte. Y yo vi a muchísima gente que traían sus propias cervezas o tinto de verano para hacer un tipo botellón. Así que puedes hacer eso, sin embargo, también puedes comprar todas tus bebidas y comidas en la feria. Esto que te estoy enseñando ahora sería la entrada principal y está ubicada en el puente de San Isidro. Puedes llegar por esta zona en bus o también los metros Marqués de Vadillo e inclusive Orgel, que fue la parada donde yo me bajé, te llevan a los alrededores de la pradera de San Isidro y puedes entrar a la feria por distintos lados. En mi caso, tuviste que yo entré por la zona de juegos mecánicos. Pero toda esta recta que te llevaba al escenario principal está llena de bares, restaurantes y puestitos donde comprar tu comida, tu bebida. También había varias zonas donde sentarte, así que si vienes con tu familia o con un grupo grande de amigos podría ser muy buena idea. Nosotros vimos estas salchichas, estas bocatas de jamoncito que se veían súper deliciosas, así que fue lo que decidimos comprar. Escogimos una mixta de chorizo con longaniza y la verdad es que estaba buenísima. La carne es súper suavecita, muy bien hecha, lo disfrutamos bastante. Y esta es otra zona verde donde las personas se estaban sentando. En el escenario principal, a partir de las 9 de la noche aproximadamente, inclusive unas horas antes dependiendo del día, había distintos shows y espectáculos que pues por supuesto son gratuitos, entonces la gente siento que iba y venía, a veces se quedaba un tiempo más. Yo esta vez no me quedé para los shows principales, pero ya sabes que puede ser una opción para ti. No obstante, eso va a ser todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en un vlog más. Hazme saber en los comentarios si te gusta este tipo de contenido. Recuerda que te dejo por aquí al lado una lista de reproducción con todas las guías de Madrid. Te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente. Te mando un abrazo y nos vemos en la siguiente.